Otro cordazo para adelante, directamente hacia la punta a la izquierda, con un pase, con precisión, por la izquierda, última línea, desde el pie, llega hasta el fondo, se equilibra, tira al centro. Se va viendo por acá, corriendo muy bien, Lupi, el centro, busca pie, y quedó hueco. Tocó para que se venga Lupi, atención con esto, se viene para Sara, dentro del área, busca pie, puede ser, busca pie, segundo. Siendo aceptor allí, a ver, Carruega, otros cambios de frente cuando le dijeron tranquilo, Lupi que la quiere correr, la pifia de Carneluto, Lupi, atención, le pasó a Carruega, Lupi, Carruega. Se le dio el centro al área, un turno y el capó, Ausqui, atención en esta, se viene Lupi, le quedó atrás, qué pena en esta, le dio sin querer, pero le dio. Reitero, Lupi, para mí es por derecha, donde se equilibra, fíjate que acá tuvo que frenar. Atención con esto, soltó por la derecha, puede ser de lena, centro al área, abogano, que bien, Mutafá, atención con esto, abriendo por la derecha, vino para Tomás Verón, Lupi, retrocede, le rebotó aquí de Torosa, y van a hacer la réplica, a ver, este es Lupi, uh, como un pase entre línea, que metió. Chocaron de lo lindo, chocaron de lo lindo, eh, Lupi entra en línea, y es muy bueno, eh, la pelota que va por el sector izquierdo, penal, el cabezazo que venía, la terminan quitando justo ahí, este Lupi, qué buen cambio, eh. Y Cadu está al acecho, eh, para aprovechar cualquier error. Y ahora que va por la punta zurda, Cáceres, está Mutafá adentro, eh, está Mutafá, Patrallán, eh, no lo tenía tan así, Patrallá, se viene con la pelota que arruega, atención, Cáceres. Te estará escuchando, Infantino, se viene, señora, se viene, Lupi, es muy bueno, dentro del área, centro, no, Mutafá, que quiere, eh. No se animó, le dio con la diestra, segundo palo, llega solito, la bajaron, Mutafá, que quiere, para atrás. La lleva debajo, Falón, se viene, ah, ok, centro, y qué, centro, y qué, busca Lila, tocan rápido, escapó. El juez, centro de azar, a segundo palo, el cabezazo de Lupi, se la corna, viniendo Lila, atención con esto, encaró Lupi, sigue, vieron Lupi, giró y escapó, eh, pasó dos hombres, va por la derecha, busca el penal, llega hasta la última línea, tira, el centro, rebote, Mutafá, que quiere, eh, sí, doble amarilla. Buena, que va de abajo, Lupi, tocó, de Tomás escapó, va por el partido, Maceli, Lupi, sigue él, a la olla, por el empate, va Lila, el centro, y la...